hola bienvenido a teclan tu canal recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar al día sobre los vídeos que subo y hoy vamos a ver cómo se puede hacer una pulsera como ésta así que empecemos la puedes hacer con cuero con plástico o en este caso con sencillamente con esto con goma eva buscaremos una pieza que se nos adapte al tamaño de nuestra muñeca por ejemplo ésta ahora vamos a recortarla de tal forma que nos quede pues un poco más fina tal que así ahora el siguiente paso sería hacer tres tiras tan solo recortando por en medio así que utilizaremos un cúter y a por ello una vez tenemos estas tres tiras ya estamos dispuestos para empezar a hacer nuestra pulsera de trenzado mágico para que se vea un poco mejor voy a utilizar esta en este color fucsia vale como vemos tenemos las tres tiras separamos dos hacia un lado y llevamos la del borde donde haya dos hacia el centro la del borde donde haya dos hacia el centro y la del borde donde haya dos hacia el centro y justito se nos queda un hueco donde están esas dos tiras y una tira hacia el otro lado pues por ahí precisamente pasamos el final de nuestra pulsera es así de sencillo realmente lo que estamos haciendo es una trenza volvemos a hacer lo mismo la del exterior hacia el centro exterior hacia el centro y exterior hacia el centro es decir los tres cabos pasan hacia el centro y cuando tenemos dos en un lado y uno en el otro pues lo pasamos precisamente por ese hueco que queda pasamos el borde ven que queda un borde? pues por ahí y vuelve a quedar recto vale pues así lo repetiremos varias veces y una vez hemos llegado hasta el final porque ya no podemos hacer más trenza porque ya no hay más espacio sencillamente le tenemos que dar la vuelta y aflojar un poquitito esa trenza para que quede todo el trenzado pues lo más suelto posible y sobre todo que no nos quede de forma irregular más trenza por un lado que por el otro no me sale la palabra y el resultado vendría a ser esto una vez le hemos dado la vuelta y lo podemos hacer en diferentes colores apartarlo pues sencillamente con un hilo o con un cierre metálico y eso es al gusto de cada uno y esta es la forma más sencilla de hacer esto una pulsera con el método de trenza mágica espero que te haya gustado este vídeo que te suscribas al canal que le dejes a la campanilla y que si te gusta me des like y que me dejes algo en los comentarios así que nos vemos en el siguiente tutorial goodbye